Muy buenos días queridos hermanos, a pocos minutos de iniciarse el festivo cortejo e histórico de la consagrada imagen de la Virgen de los Reyes del Templo del Guarda Viejo. Miramos que hay una gran afluencia de gente. En estos preparativos estamos esperando ya pocos instantes de que haga su regreso las andas. Los puntos de referencia para este solemne y festivo cortejo son 1325 Avenida Bolívar y 37 Calles Zona 8 A las 3 menos 10 Puente del Trébol A las 15 horas 35 minutos el Mercado del Guarda 1925 Puente del Trébol para estar haciendo su egreso a las 20.30 horas. Un adorno muy bello vemos que está basado en la cita bíblica de Apocalipsis capítulo 12. Cuando este valle perdido estaba y vino el remedio entre sus entrañas. Una frase muy directa pero a la vez muy hermosa. Queridos hermanos del Rincón del Cucurucho y con olor a corozo y manzanía. Este es el ambiente, un ambiente festivo, un ambiente lleno de amor. Amor a María, amor a la imagen del guarda viejo. En estos momentos el Padre va a dar unas palabras. Nos dejamos con el ambiente. Amor a María, amor a la imagen del Cucurucho y con olor a la imagen del Cucurucho y con olor a la imagen del Cucurucho. Amor a María, amor a la imagen del Cucurucho y con olor a la imagen del Cucurucho y con olor a la imagen del Cucurucho. Amor a la imagen del Cucurucho y con olor a la imagen del Cucurucho y con olor a la imagen del Cucurucho. La entrada va a estar muy bien. La entrada va a estar muy bien. La entrada va a estar muy bien. Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a prepararnos entonces para dar inicio a este marco, solemne e histórico, alzado de reyes. Hoy, hace 15 años, como un efemérides, a las 10.42 inició la unición de la imagen para estar a las 11 minutos siendo consagrada por el arzobispo Quezada Toruño. Hoy, hace 15 años, un día tan alegre como la piroteca. Es un día de agradable en la soberanía posible de cada uno de ellos. Agradecemos esa devoción mariana que tiene nuestras cuatro zonas muy cercanas a acá, a la parroquia. La zona 3, la zona 11, la zona 12, la zona 8. Y también a todas aquellas zonas que recibe durante todo el año, la visita de la Virgen de Concepción en sus hogares. La apertura ha sido tan grande que ha permitido que la Virgen, a través de esta imagen peregrina, vaya obrando también en sus hogares. Y los testimonios sagrados, hemos tenido la oportunidad de escuchar mucho de ellos. Y agradecemos a nuestro Señor que utilice este instrumento tan sagrado para que su visión llegue a cada uno de los hogares. Agradecemos su su gesto de colaboración y solidaridad para llegar a todos los preparados. Al pueblo católico en general por su participación, que paterniza la continuidad histórica en la universidad de Estado. A pesar de las transformaciones de la ciudad, que dicha, el guarda viejo tubo, al ver en la escena, no vamos a tomar la asunción. Hoy celebramos con vos la llegada de los magos de Oriente, que celebraron con tu círculo la estrella de Perlín. Y fueron privilegiados de encontrarse plenamente con Jesucristo nuestro Señor. Esa invitación que hoy la Virgen Santísima nos hace. Encontremos realmente con Cristo, con Jesús. Encontremos en Él ese agrado, ese gozo de permanecer en su gracia. Agradecemos también a Dios el don tan maravilloso de la vida. Y recordamos altamente a don Humberto Zamora, que goza de la gloria de Dios y que tuvo el honor de ser el encargado general en el año que con el Fusiano promoviera la consagración de la Inmaculada Concepción, Virgen de los Reyes. Un lunes de enero de 2013, ceremonia que fue celebrada por también nuestro querido ya cardenal de Junto, Monseñor, Monseñor, que en aquel entonces aún no era cardenal, que estaba con el Fusiano. Hoy, a 15 años, vamos por decir la gracia de la consagración de las últimas intervenciones que se manifiestan. Él nos mide de fieles durante todo el año y esencialmente hoy. Tributa a su vida, a su acompañamiento, a nuestra madre, a la imaginada Concepción. Que Dios les bendiga. Palabras de un miembro de la Asociación de la Divina Providencia. Lectura de la Alemonía Profesional por parte de esta. Dentaje central, capítulo 12 de la Moral de la Ciencia. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna a sus pies, y una corona de dos estrellas sobre su palacio. Está en cinta y grita por los odores del barco y con el tormento de dar a luz. Y apareció otra cinta y grita por el cielo, un gran dragón rojo, con siete cabezas y diez muertos, y sobre sus cabezas siete diaditos. Su cola atrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dijo a su hijo en el joven, el que ha de elegir a todas las naciones con centro de guerra. Y su hijo fue atrastra la tercera parte de la mujer, y su hijo fue atrastra la tercera parte de las naciones con el dragón. Y la mujer huyó a la tercera parte de las naciones con el dragón. Entonces se encabrió una batalla del cielo, y él y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no pervanecieron, y no hubo ya el deseo de jugar para él. Y fue atrastra la tercera parte de las naciones con el dragón, y fue atrastra la tercera parte de las naciones con el dragón. Hoy entonces, no acuerden los que les guían bien, ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el peinado de Jesús de Dios, y la sociedad de Jesús de Dios. Porque ha sido abogado el acusador de Jesús de Amado, el que los amasaba día y noche de la vida de Jesús. Ellos lo vencieron gracias a la fe en el poder y a la palabra de Jesús de Amado, porque despecían su vida a nuestros corazones. Por eso, despecían su vida a nuestros corazones. Y en la vida de Jesús, despecían su vida a nuestros corazones. Y en la vida de Jesús, despecían su vida a nuestros corazones. Pero la tierra vino en el auxilio de la mujer. Abrió la tierra de su boca y trajó a su hijo montado de las forzas de trabajo. Entonces, despechado contra la mujer, se fue hacia la guerra al resto de los hijos. Los que guarden los mandamientos de Dios, y mantienen el testimonio de Jesús. Yo estaba aquí, sobre la arena del mar. En las marcas, se observa en frente el apóstol San Juan. Atento, ante tal revelación que tiene en la visión. Se ve en el traje, cuando este valle perdido estaba, vino el tremendo de sus extraños. Bella y trompa del canto, puestos de vida. De la serenía del sol, de una institución original con las mujeres que poseen la escena de la batalla. Entre la canta de Miguel y el brazo. Atento, la consagrada y coronada imagen de la imaginada concepción. Que al serme dada a la cara, sobrevuelve el venido. Sipulizando la mujer con la que Dios la dejó. Y le dio el honor de ser la madre de Dios. En la escena final, dos angeletinos. Llevan a los brazos del padre al niño. Quien vendrá a conocer toda la ayuda del mar en este mundo. Como siguiente punto, mensaje al pueblo general. Por parte del premetero, Gerardo Hernández Párpola. Gracias. Queridos hermanos, un mensaje acerca de la alegoría y de la santa de este amistísimo rezado de Reyes, con la consagrada imagen de la Inmaculada Concepción Virgen de Reyes. Ante todo, la mujer del apocalipsis es María misma. Aparece vestida del sol, es decir, vestida de Dios. La Virgen María en el reino está totalmente rodeada de luz de Dios y vive en Dios. Este símbolo del vestido luminoso expresa claramente la condición que atañe a todo el ser de María. Ella es la llena de gracia, formada del amor de Dios. Dios es luz, dice también San Juan. He aquí entonces que la llena de gracia, la Inmaculada, refleja con toda su persona la luz del sol, que es Dios. Esta mujer tiene bajo sus pies la luna, es el símbolo de la muerte y de la mortalidad. María, de hecho está plenamente asociada a la victoria de Jesucristo su Hijo, sobre el pecado y sobre la muerte. Está libre de toda su obra la muerte, totalmente llena de vida, como la muerte ya no tiene ningún poder sobre Jesús resucitado. Así por una gracia, por un privilegio singular de Dios, omnipotente, María la ha dejado tras de sí, la ha superado. Y en eso se manifiesta en los dos grandes misterios de su existencia. Al inicio, el haber sido concebida sin pecado original, y que es el misterio que celebramos hoy. Y al final, haber sido elevada en alma y cuerpo al cielo, a la gloria de Dios. Pero también toda su vida, la arena fue una victoria sobre la muerte, porque la dedicó totalmente al servicio de Dios. En la oración plena decía él, y al prójimo, por eso María es en sí misma un himno a la vida. Es la criatura de la cual se ha realizado ya la palabra de Cristo. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En la visión del Apocalipsis hay otro detalle, sobre la cabeza de la mujer vestida de sol. En la visión del Apocalipsis hay una corona de doce estrellas. Este signo representa a las doce tribus de Israel. Y significa que la Virgen María está en el centro del pueblo de Dios, de toda la comunión de los santos. Y así, esta imagen de la corona de doce estrellas nos introduce en la segunda gran interpretación del signo celestial de la mujer vestida de sol. Y además, de representar a la Virgen, este signo simboliza a la iglesia, la comunidad cristiana de todos los tiempos. Está en sí misma. En el sentido de que lleva en su seno a Cristo y lo debe alumbrar para el mundo. Esta es la tribulación de la iglesia peregrina en la tierra, que en medio de los consuelos de Dios y las persecuciones del mundo, debe llevar a Jesús en los hombros. Y precisamente por esto, porque lleva a Jesús, la iglesia encuentra la oposición de un feroz adversario, representado en la visión apocalíptica de un gran dragón rojo. Ese dragón trató en vano de devorar a Jesús, el hijo varón, el que ha de pastorear a todas las naciones. En vano, porque Jesús a través de su muerte y resurrección, subió hasta Dios y se sentó en su trono. Por eso, el dragón, vencido una vez para siempre en el cielo, dirige sus ataques contra la mujer, la iglesia, en el desierto del mundo. Pero en todas las épocas, la iglesia es sostenida por la luz y la fuerza de Dios que la alimenta en el desierto, en el plan de su palabra y en el de la Santa Eucaristía. Y así, en toda tribulación, a través de todas las pruebas se encuentra a lo largo de los tiempos y en las diversas partes del mundo, la iglesia sufre persecución. Pero resulta vencedora. Y precisamente en este modo, la comunidad cristiana es la presencia, la garantía del amor de Dios contra todas las ideologías de odio y de egoísmo. La única ansiedad que la iglesia puede y debe tener es el pecado de sus miembros. En efecto, mientras María es invaculada, está libre de toda mancha de pecado, la iglesia es santa, pero al mismo tiempo, marcada por nuestros pecados. Por eso el pueblo de Dios peregrino en el tiempo se dirige a su madre celestial y pide su ayuda. La solicita para que ella acompañe el camino de fe, para que alimente el compromiso de vida cristiana y para que sostenga la esperanza. Necesitamos su ayuda sobre todo en este momento tan difícil, para Italia, para Europa, para el mundo entero. Que María nos ayude a ver que hay una luz más allá de la tapa de nieta que parece envolver la realidad. Por eso también nosotros, especialmente en esta ocasión, nos estamos de pedir su ayuda con confianza. Nuestra palabra es la luz más allá de la fe de la fe. Y la fe de la fe de la fe de la fe de la fe. Sólo con confianza en la fe de la fe. que nos enseña y nos evangeliza. También en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, en nuestra Guatemala, recordamos que esa primera evangelización se hizo de esta manera, cuando todavía no había esa fría en las manos de los hermanos, cuando todavía no existían los medios y los recursos como los tenemos hoy para evangelizar, ya esta forma de evangelización y de ella se había valido el Señor para entrar en el corazón de este pueblo batemantero, a través de las imágenes, a través de estas verdaderas apeteces que entran de lleno por obra y gracia del Espíritu Santo, de todos aquellos hermanos que las contenten con devoción, que las acoban con amor y cariño, como lo hicieron nuestros antepasados, nuestros abuelos, aun cuando no era muy común saber leer y escribir y tener una cultura, y sin embargo ese pensamiento entró por este medio para quedarse en el corazón, en la vida de la gente de este pueblo. Gracias a la Santísima Virgen María, gracias a este pueblo que desde siempre lo ha entendido y lo ha comprendido como esa primera forma de evangelización. La abandonamos, la reconocemos y por eso hasta el día de hoy se sigue también evangelizando a través de estos medios. Que vayamos hoy con alegría, que llevemos esta catequesis a todos aquellos calles, avenidas, a nuestros hermanos ancianos, a los que están en sus hogares, a los que por curiosidad verán y las condenarán, que el Espíritu Santo ajude también al ver estas verdaderas catequesis repartidas hoy para el pueblo y llevarlas también a los que están en sus hogares. A continuación, indicaciones generales, hola señorita Olga Sanabria Tardero, secretaria de Relaciones Políticas. Les agradecemos a cada uno de las personas que quería darse como un tiempo de estar aquí con nosotros. Pero para que todo el proyecto se lleve con un poquito más de algo así, entonces el día de hoy les pedimos y les agradecemos a todos los días de su participación y les esperamos que los trabajamos mañana, que van llevando a la vida de mi amor, que van a seguir viendo la máxima control y amor a nuestra madre, ¿verdad? Suplicamos que hoy en un momento levantar con la máxima control de la humanidad. Se les invita en general a rezar durante el periodo de de la humanidad. Y también es que nos colaboramos en el movimiento entre los ajuntos para evitar que puedan estar en las manos, bloqueados y también cualquier periodo que puedan pagar en los años. Gracias. En este momento el párrafo va a proceder así la bendición solemne de las andas previo a que sean levantadas de este templo. Gracias. 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 Escuchemos entonces el Ave María.